¡Eh! Carreo Blanca en Nueva York, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Miguel Echida y estoy en este nuevo guerrero ¡Muy bien! Hoy vamos, como ustedes ya saben, vamos de viaje, vamos a... Cada año vamos siempre al Señor de los Guerreros, a ver, gracias por todo lo bueno, por todo lo mal que nos pasa Y sobre todo, pues, a dejarle todas nuestras peticiones tan enormes, así que yo les dejo, les voy a dejar esta ida, dedicada por todos ustedes Espero les guste el video y pues vamos a ver lo que se vive ahí en esa gran fiesta, ¡vámonos! ¡Eh! Ya venimos aquí, bolivia, que han nacido, que acá viene la chula, una que va a ser mi amiga Y ahí viene mi mamá, Fanny, Kevin, vamos todos juntos, vamos todos ardidas Y pues bueno, ya vamos a salir de aquí a la ciudad de Chihuahua, y pues, vamos a ver qué tal llegamos Realmente que lleguemos con bien, que te habla chula, a ver, grabate chula, grabate también Besos, besos, besos La Chappies Estos ya reconfesados con Willy Ah, qué caray, llegamos en cinco minutos, no te creas, no Dijo Ricardo, le voy a decir a William, ahí me cuidas a mi viejita, ¿cuál viejita? ¿Cuál? A ver, ¿cuál viejita? A ver, ¿cuál viejita? Ah, qué caray Nada más que no salió William a la cara No, Ricardo, así se la vamos a cuidar Bueno, si se encuentra un novia allá, pues, él sabe No se crea, no se crea Ya que nos guarde, nos va a volar la cara Eh, pues, amigas, nos vamos grabando, ahorita que nos paremos, ¿vale? Pide ser muy show y nos sigamos Eh, qué replaca, ¿no? Ya llegamos aquí, echaron unas papitas, compramos unas papillas, todo rollo Ahí está la chula, ya vine roncando la chula Ay, mi mamá, y todo rollo Nomás la chula, písele, 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 písele Rápido, rápido Rápido, vamos a llegar Veníamos compitiendo, jugando cargueritas, todo rollo Ajá, no se crea Maris, venga con mi hermana Carmen Pineda Queríamos alcanzar a mi tía Carmencita Pineda y a Mari Gamboa Pero ya hay que irnos, porque si no Vamos a llegar súper, súper tarde a nuestro destino Ya estamos aquí en la ciudad de Parral de Chihuahua Pues llegamos a esta tiendita Así que, pues bueno Ven, William Vamos a echarles un refresco, porque Espérate, William Aquí me me quedó Y hasta me mojé, ¿tú crees? Se me cayó toda la soda ahí Y la chula estaba viniendo a morirse, risa Es que la chula está entre bien, en serio Bueno, pues cuídense mucho ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bye, entonces bueno, bye, adiós ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos, mira Ya llegamos aquí, ya llegamos aquí Ya estamos comiendo ensalada, pollito, pescadillo Ahí está, rayito Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Acá también tiene Carmencita Pineda Está la chula con... Y al aire Está mi amare Está andando ahí perdida ¿Qué pasa? Y aquí en la... Acabamos comiendo pescado La chula Nos decidió con pescado y todo Y ensalada y pollo y arroz también Carne asada Ah, carne asada Ay, eso es molito Y luego aquí tenemos ensalada Y luego aquí tenemos, ¿qué? Arrozillo ¿Qué quieres sumer? Tenemos el... Ah, aquí hay postre Aquí hay postre No Ya había... Había postre Y hasta la ciudad se la acabó Bueno, pues... Ya llegamos, blablabierta Nomás nos falta otro ratito De ir a caminar Ay, así que pues Ya llegamos a humildir Ay, veníamos a bailar, bailar Ay, brío, brío, brío ¡Suscríbete!